Uno de cada tres niños costarricenses son considerados fumadores pasivos y como consecuencia son más propensos a padecer infecciones respiratorias, crisis asmáticas e infecciones en los oídos. Pero si unimos la población fumadora activamente junto con la población pasiva expuesta a los efectos nocivos del humo del cigarrillo, vamos a tener que el 35% de la población general en Costa Rica está expuesto de alguna manera a los efectos nocivos del humo del cigarrillo. Al igual que los menores, aquellas personas que a pesar de no consumir tabaco están en contacto directo con las toxinas que libera el cigarrillo, inhalan tres veces más nicotina y alquitrán y unas cinco veces más monóxido de carbono. Además, tienen 35 veces mayor riesgo a desarrollar cáncer de pulmón. Los expertos también advierten que una madre fumadora tiene entre tres a cinco veces más probabilidades de tener hijos asmáticos. Los pediatras consideran una agresión que los infantes se expongan a diario a los efectos nocivos del humo del tabaco. Ese niño pequeñito que va a estar expuesto al fumado pasivo va a tener mucho más infecciones respiratorias y más graves a través de sus primeros años de la vida. Y eso lo puede marcar con enfermedades crónicas posteriormente. Y enfermedades crónicas no solo respiratorias, sino enfermedades crónicas probablemente cardiovasculares. Con la intención de reducir las cifras mencionadas, el gobierno lanzó este martes una campaña antifumado, enfocada principalmente en el daño que ocasiona esa droga en los niños. La salud de un fumador pasivo puede deteriorarse en igual magnitud que la de un fumador. Los estudios realizados por la Caja Costarricense del Seguro Social reflejan que estar expuesto durante una hora el humo del tabaco equivale a respirar de dos a tres cigarros. Solo en el 2014 la Caja Costarricense del Seguro Social invirtió 182 millones de dólares para atender a los pacientes que desarrollaron enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.